mariano bienvenido rosario cómo estás muy bien acá disfrutando de rosario del city center feliz ya empezando un nuevo mes pues tuvimos todo enero que fue un éxito y ahora empezando febrero también se viene otro éxito porque la gente nos acompaña no paran de triunfar no paramos de triunfar como se llama la obra exactamente la viste vos todavía no bueno entonces me quedo hoy te quedas a ver una punción y te vas a divertir mucho eso eso no me cabe duda bueno vamos a ver y la gente que venga también lo que no vinieron que vengan estamos jueves viernes y sábado a la noche así que pueden sacar la entrada en el city center un lindo plan una plaza nueva para que se abrió para el teatro para el espectáculo en verano como lo vienen llevando esto que son los pioneros si bien bien está bueno siempre arrancar y la verdad que la gente nos acompaña está bueno la verdad que yo personalmente estoy muy agradecido con esta temporada que se está dando muy divertida yo ponen la paso muy bien con mis compañeros en el hotel es y centro todo es hermoso así que venir a trabajar como que también es placentero así que nada feliz imaginaban la repercusión está en un lugar que por ahí no es plaza en verano bueno generalmente uno cuando arma un espectáculo o hace algo que haces para que sea un éxito o sea laburás para que sea un éxito pero superó nuestras expectativas debo decirte porque ver la sala llena casi siempre es guau así que mariano desde ya agradecerte el tiempo el espacio y invitamos a la gente invitamos a la gente por supuesto viernes sábado y domingo city center rosario estamos con no paramos de triunfar así que si todavía no viniste vení gracias no ahora es a vos y ah